En mi reforma, le agradezco la oportunidad de preguntar con absoluta libertad. He venido, esta es la cuarta ocasión. Para que no diga que sólo vengo a criticar, vengo a hacerle también dos propuestas. Ya que está hablando de criminalidad y de violencia, tengo que comenzar con malas noticias. Su gobierno ya es el más violento en la historia moderna de México. Ya lo es, señor presidente. No coincido contigo. Estas son las cifras de su propio gobierno, las saqué de su propia página. Sí. Desde que usted llegó al poder, ha habido 126 mil 206 mexicanos asesinados, más que los 124 mil de Peña, más que los 121 mil de Calderón. Esto es lo que significa, señor presidente, a pesar de las cifras que nos ha dado, es que su estrategia de seguridad no ha funcionado, la militarización no ha funcionado, su propuesta de la Guardia Nacional, por eso muchos se oponen a ella y la idea de abrazos no balazos han sido al final más balazos. El problema, señor presidente, es que si usted no corrige, las cosas se van a poner mucho peor. Yo sé que usted dice que vamos bien, pero si no hay una corrección y siguen matando 84 mexicanos por día, como acaban de ocurrir en el pasado mes de agosto, al final, cuando usted entregue el poder, el primero de octubre del 2024, va a haber 191 mil muertos. No coincido contigo, no estoy de acuerdo y considero que no tienes razón. ¿Pero en qué parte no tengo razón? Estos son cifras de su gobierno. Pero es que son sus datos, señor presidente. A ver, te muestro mis datos. Pero es que yo los saqué de su propio… Yo también, nada más es cosa de cómo los presentas tú y cómo consideramos nosotros deben darse a conocer. Son del secretariado ejecutivo. Sí, del secretariado. Y las cifras son… las acabo de sacar de las cifras que ustedes publicaron el martes pasado. Sí. O sea, que ya es el gobierno más violento en la historia moderna de México. Sí, pero déjame que yo te explique cuáles son nuestras cifras. Sí, vamos a comparar gobierno con gobierno. Es lo mismo, nada más que presentado de otra forma. Las cifras que yo tengo indican que usted tiene ya el gobierno más violento en la historia moderna en México desde la Guerra Cristera y la Revolución. Sí, pero todo tiene una explicación. Ok. Mira, este es Salinas. En su gobierno hubo un incremento en homicidios del 9.2 por ciento. Con Cedillo hubo una disminución del 31.2 por ciento. Homicidios dolosos, ¿no? Homicidios dolosos, de eso estamos hablando. Con Fox hubo un incremento de 1.6 de homicidios dolosos en su gobierno. Esto es algo excepcional. Estamos hablando de un incremento del 200 por ciento, para ser exactos, 192.8 por ciento. Con Calderón. Con Peña, 59 por ciento de incremento. Y aquí viene lo que tú debes de tomar en consideración. Aquí entramos nosotros. Mira cómo iba esto en tu proyección. Hemos logrado una disminución en el tiempo que llevamos de cómo encontramos la incidencia electiva en homicidios hasta el día 20 o hasta hace unos días de menos 10.6. ¿Desde cuándo es ese 10 por ciento, perdón, señor presidente? ¿Desde cuándo es ese 10 por ciento comparado con qué? Comparado con 19. Nos costó mucho lograr esto, porque la tendencia, si no hubiésemos hecho nada, si no nos hubiese funcionado nuestra estrategia, y hasta la voy a subrayar, de abrazos, no balazos, que se puede también resumir en que la paz es fruto de la justicia, que no se resuelve sólo el problema de la inseguridad y de la violencia con medidas coercitivas, sino que hay que atender las causas y que no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Nuestros vecinos amigos de Estados Unidos, sus gobernantes, son muy dados a eso, a querer enfrentar el mal con el mal, la violencia con la violencia, todo es fuerza. Nosotros tenemos una concepción distinta. Si nosotros evitamos el empobrecimiento del pueblo, si damos oportunidades de trabajo, si mejoran los salarios, si se atiende a los jóvenes que no se atendían, hay resultados. Pero es que tienen más muertos en cuatro años que en los últimos dos sexenios anteriores, señor presidente. O sea, que los resultados no están ahí. Bueno, por esto que encontramos, eso que encontramos, pero mira cómo va hasta ahora. A ver, lo que pasa es que ese 10 por ciento no es real, porque usted en el 2019 hubo 34 mil 711 asesinados, en el 2021 hubo 33 mil 320, eso no es 10 por ciento. Por eso, pero aún así, Jorge, aún así, no es en el sexenio o en lo que llevamos de gobierno el 10.6, pero con relación al último año de Peña Nieto, mínimo es una disminución del 2 por ciento. Eso sí, 2 por ciento, no 10 por ciento. Por eso, pero nosotros estamos tomando en cuenta los cuatro años de cómo encontramos y cómo hemos bajado. Pero te voy a dar otro dato, porque es importantísimo aclarar esto. ¿Por qué no pones secuestro? ¿Por qué no pones robo en general? Lo preocupante son la proyección, señor presidente. Vamos a suponer… Pero vamos viendo estos otros. Porque la proyección lo que indica es que vamos a suponer que lo que usted dice es correcto y que su estrategia desde su punto de vista ha funcionado. Está dando resultados. Pero es que tiene 84 muertos por día y si esto lo multiplica por los 25 meses que le quedan, va a haber 191 mil muertos. Eso es una emergencia nacional, eso es una crisis. Porque sabes qué, Jorge, cuando estuviste la vez pasada y que planteaste lo mismo, yo tenía alguna duda, ahora no, porque ya empezó a dar resultado nuestra estrategia, que lleva tiempo atender las causas. Pero es que en la proyección, si en agosto tuvo 2 mil 624 muertos, en agosto, septiembre viene mal, si tiene 2 mil 624 muertos, le quedan 25 meses, esos son 65 mil 600 muertos más que hay que sumar a los 126 mil que ya lleva, presidente. Vamos a reducir, vamos a seguir y eso es lo que me tiene tranquilo y optimista y por eso sostengo que no vamos a cambiar la estrategia, porque nos está dando resultados. Pero es que no debería estar tranquilo, yo creo que esta es una emergencia nacional. No, 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 tendría yo muchos problemas con mi conciencia, con mi tribunal principal, que es mi conciencia, si yo estuviese mintiendo. No, 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 es que no le cuestiono eso, señor presidente, nadie quiere muertos aquí y menos usted, por supuesto. No, 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 si hay quienes quieren muertos, no, cómo no, mis adversarios, nuestros adversarios, los que no quieren la transformación, quisieran muertos, o sea, los deseaban en la pandemia y los desean también en seguridad y desean que le vaya mal al país para que nos vaya mal a nosotros, ¿sabes por qué? Nos matan a nuestros amigos, familiares, a todos. Porque, claro, aunque sea irracional, porque están muy ofendidos, porque se sentían los dueños de México y se dedicaban, que esa es la otra delincuencia, porque aquí estamos hablando de la delincuencia, vamos a decir, organizada, pero en México hizo mucho daño y sigue haciendo también mucho daño la delincuencia de cuello blanco, los que se han dedicado a saquear, a robar al país. Ellos son los que quieren que nos vaya mal para que fracase nuestro proceso de transformación. Nada más que hasta ahora, hasta el día de hoy, no han podido, con toda su campaña en contra, todos los medios de información convencionales que antes se dedicaban a aplaudir, a quemar incienso a los gobernantes y que ahora se dedican a atacarnos día y noche, no han podido. Y ¿sabes por qué? Que lo tenemos que celebrar, que es lo que me tiene muy contento y optimista, porque ya cambió la mentalidad de nuestro pueblo, porque nuestro pueblo no se deja manipular. Y te voy a dar otro dato. Bueno, este es importante. De secuestros. Mira esto, de esto no se habla, estos son secuestros. Pero te voy a dar un dato. Si las cosas estuviesen muy mal, como tú lo estás planteando… Es que 126 mil muertos es muy malo, presidente. Por eso, si estuviesen así realmente y estuviese fallida la estrategia nuestra en materia de seguridad, a ver, ¿por qué no pones una encuesta de cómo nos está apoyando o respaldando a la gente? Entiendo lo del apoyo, señor presidente, con todo respeto. Pero 126 mil muertos no puede ser algo positivo, presidente. Es que no se trata de hablar en lo cuantitativo. Es que son vidas humanas, son personas con hombres, apellidos, familias. Pero te estoy explicando que hay una disminución y yo espero que de manera serena ya tú veas toda la información de lo que estábamos nosotros exponiendo, seríamos incapaces de adulterar un resultado. No estoy cuestionando ninguna cifra. No, y sí te explico, pues es lo mismo que pasaba con la caída en la extracción de petróleo, pero 14 años cayendo, pues nos llevó como dos años estabilizar la caída para empezar a crecer de nuevo. Pues es lo mismo, si tú tienes una tendencia hacia arriba, lo primero es a ver cómo detenemos esto. No, no se crearon los grupos criminales en el tiempo que yo llevo gobernando. No, pero 30 millones de mexicanos esperaban que usted tuviera soluciones, por eso votaron por usted. Sí, no, no. Ya lleva cuatro años. Y mira la gente cómo está. No cuestiona el apoyo, yo he visto las encuestas también. No, 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 pero ¿tú crees que esta gente no estaba consciente de lo que está sucediendo en el país? Ya esto cambió, Jorge. Antes eran las élites las que influían y decidían. Ahora, afortunadamente, es el pueblo de México. Mira, segundo lugar a nivel mundial. Ofrezco disculpas. Entiendo que tiene el apoyo. He visto también las encuestas en México que 68 por ciento de la gente… Mira, que lo estimo tanto y lo respeto tanto, pero lo tengo que plantear porque aquí estamos en un buen debate. Mira el presidente de Estados Unidos. Entiendo su popularidad. ¿Cuál otro presidente consideras? No, no cuestiona su popularidad. No cuestiona su popularidad. O sea, sí, 45. Vámonos. Pero esa popularidad no se traduce en resultados, señor presidente. Ah, no, es que estos señores que nos apoyan a nosotros, mujeres y hombres, se dejan manipular por los medios de información, porque nosotros le pagamos publicidad a los medios. Los tenemos en contra a todos, la mayoría, la inmensa mayoría. Si tú ves tu periódico en donde escribes, hoy… Con mucho orgullo. Pero todos los que escriben ahí están en contra de nosotros. Y nada más te aseguro que no he visto el periódico, porque no alcanzo a verlos todos. Pero ahora sí que, como se dice coloquialmente, los conozco, te conozco bacalao, aunque vengas disfrazado. Pon en la portada de tu periódico. Este es el boletín del conservador Ibsen. Pero así como este periódico, todos, algunas excepciones, son Rosas, por ejemplo, La Jornada. Los programas de radio, todos. Haces el ejercicio hoy, pon una estación de radio, escucha un noticiero y en el transcurso del día le vas cambiando. Pero hagamos una propuesta, presidente. Y en los canales de televisión lo mismo. Hagamos una propuesta positiva. Y aún así la gente nos está apoyando. Y yo te invito a que nos sigas acompañando, o sea, para seguir viendo este tema tan importante, que vengas periódicamente. Y lo estoy haciendo y lo agradezco. Y que podamos juntos. O sea, yo no quisiera equivocarme, yo quisiera que tú te equivocaras. Quisiera estar equivocado. Porque se trata, como tú dices, de vidas humanas y estoy entregado de tiempo completo, de cuerpo y alma, a garantizar la paz en el país. No quiero tomar más tiempo, pero ¿usted estaría de acuerdo en una convención nacional contra la violencia con expertos de México, de Estados Unidos y de todo el mundo? Sí, de eso no hay ningún problema. Pero por lo general los expertos no coinciden con nosotros, porque ellos no están a favor de nuestra estrategia. Estábamos hablando hace un momento del gobernador de Texas, sabes que él se burlaba de mi planteamiento de abrazos, no balazos. Y por lo general, porque ese es el pensamiento conservador, todos apuestan básicamente al uso de la fuerza. Y nosotros estamos fincando nuestra estrategia en atender las necesidades del pueblo, porque es la manera más eficaz, la más humana y posiblemente la más económica para resolver el problema. Entiendo, pero es que ya es el gobierno más violento y usted no quiere pasar la historia como el gobierno de los muertos, el gobierno de la violencia. Eso es lo que tú dices, no, 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 yo nada más, si fuese así… No, en cifras reales. No, en cifras reales, no, si fuese así tendríamos todas las denuncias de la Comisión de Derechos Humanos. No hablo de crímenes de Estado, no estoy hablando de crímenes de Estado, estoy hablando de qué gobierno tiene más homicidios dolosos y es el suyo. No. Presidente, es que están las cifras aquí, o sea, no las cifras… Sí, pero ya te expliqué. Sí, no las he inventado yo, son suyas. Sí, ya te la expliqué, nada más que el grupo Sinaloa, el grupo Jalisco, el cartel de los Zetas, el cartel del Golfo, el cartel de Guanajuato, todo eso se creó en los gobiernos anteriores cuando se les protegía, cuando había complicidad, cuando había contubernio entre delincuencia y autoridades y cuando ustedes, con honrosas excepciones, permanecían callados como momias. Yo critiqué a Calderón, critiqué a Peña Nieto, como muchos otros periodistas. Sí, 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 algunos. Muchos otros. Entonces, estamos haciendo un trabajo profesional todos los días. No vas a encontrar un presidente en los últimos 50 años que le haya dedicado tanto tiempo de lunes a viernes de seis a siete de la mañana en reunión de todo el Gabinete de Seguridad para atender esto. Los resultados, el problema de resultados, no el número de reuniones. Ah, no, son muy buenos, muy buenos. Entonces, si te parece, ¿te parece? Vamos a seguir. Me parece bien y gracias por esta conversación, presidente. Jorge.